¡Tacatá! 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 ¡Dale mamacita! ¡Tacatá! ¡Mira como dice mi Tacatá! ¡Que empiecen la fiesta! ¡Tacatá! ¡La gente bailando el Tacatá! ¡Todo el mundo gritando! ¡Tacatá! ¡Súbame el volumen de Tacatá! ¡Mueve tu culito! ¡Tacatá! ¡También el pechito! ¡Tacatá! ¡Romano esa pieza! ¡Tacatá! ¡Oye! ¡Para la gente que le gusta el Tacatá! ¡Ahora digo, ataca bro! ¡Ataca yo el mío también! La gente bailando y tú bla 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 ¡Que se ataca yo que qué basta ya! Despierta el muchacho llegó el Tacatá! ¡Que a todos les gusta! ¡Ay mamá! Te veo atacado y bien sofocado Escribiendo cositas desesperado ¡Inventa una cosa nueva! ¡Lajado! ¡Tacatá bro! ¡Dale mamacita con tu Tacatá! ¡Dale mamacita! ¡Tacatá! 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 ¡Mira como dice mi Tacatá! ¡Que empiezo la fiesta! ¡Tacatá! ¡La gente bailando el Tacatá! ¡Todo el mundo gritando! ¡Tacatá! ¡Súbeme el volumen de Tacatá! ¡Move tu culito! ¡Tacatá! ¡También el pechito! ¡Tacatá! ¡Que empiezo la fiesta! Me está criticando mi música buena Que hago con amor para todas las nenas Dale, tómate un vaso de agua con canela Y verás muchachito, te pasan la pena No juegues conmigo que yo soy candela Tú sabes que yo soy el rey de las nenas Oye muchacho, tú sabes que soy candela Tú sabes que soy el rey de las nenas El que pone la cosa buena Que ya todo el mundo sabe que es lo que antes de la Habana TACTA, TACATA Dale mamacita con tu TACATA Dale mamacita, 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 TACATA Mira como dice mi TACATA Que empiezo la fiesta, TACATA La gente bailando el TACATA Todo el mundo gritando, tacata Sube el volumen de tacata Move tu culito, tacata También el pechito, tacata Que empieza la fiesta, tacata Hacete el tacata que te gusta a ti, mami Tacata, tacata Tacata, bro Tacata, tacata, tacata 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 Gracias por ver el video.